Ya estás más anhelado, corazón Donde el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me saca de verte? ¿Puede hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de me asistir Adorarte para mí, por Dios En tus besos yo entendrán Que lo que mi verdad, mi amor, mi pasión Es la historia de un amor Si ya no puedo verte Si ya no puedo verte Si ya no puedo verte Es la razón de me asistir Adorarte para mí, por Dios En tus besos yo cantaba En cada que mi verdad, mi amor, mi pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como un cuadro igual Que viva comprendiendo Viendo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después En cada que mi verdad, mi amor Es la historia de un amor Es la historia de un amor Yo encontrabas Ya encontrabas La cara que me vendaba Y mi amor Era Pasión En cada que mi Nora O... En... La cara que me vend could Tener la Blood Gracias.